Entre el ruido de la lluvia Con solo un beso y un gemido más Confiesa tu ansiedad y amar Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo Intentar pasiones que eran solo un sueño Ser la fantasía que ahora es un misterio Y otra copa y nuestra ropa se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta brisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta brisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor a la mar Dos amantes que en trazabanas se pierden Un deseo que del alma se desprende No hay caricias, ni promesas, ni reproches Solo un sueño que en la piel se ve se esconde Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo Intentar pasiones que era solo un sueño Ser la fantasía que ahora es un misterio Y otra copa y nuestra ropa se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta brisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta brisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor a la mar ¿Por qué tanta brisa en llegar? Amar no se puede apurar Ser la fantasía y con mis caricias Descubrir tu cuerpo ¿Por qué tanta brisa en llegar? Amar no se puede apurar Tantos amantes que entre sábanas se pierden Y nuestro amor se envuelve ¿Por qué tanta brisa en llegar? Amar no se puede apurar Otra copa y nuestra ropa se desliza Otro beso más No tengas prisa mi amor Aquí está ¿Por qué tanta brisa en llegar? Amar no se puede apurar ¿Cuál es la brisa? ¿Cuál es la brisa? Si siempre te voy a amar ¿Por qué tanta brisa en llegar? Amar no se puede apurar Dos amantes que entre sábanas se pierden Y nuestro amor que se envuelve ¿Por qué tanta brisa en llegar? Amar no se puede apurar Solo un sueño, solo un sueño Amar no se puede apurar No tengas prisa mi amor No tengas prisa mi amor ¿Por qué tanta brisa en llegar? ¿Por qué tanta brisa en llegar? Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta brisa en llegar? ¿Por qué tanta brisa en llegar? ¿Por qué tanta brisa en llegar? Amar no se puede apurar Otra copa y nuestra ropa se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta brisa en llegar? Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta brisa en llegar? ¿Por qué tanta brisa en llegar? Voy a ser tuyo al final